No hace mucho el New York Times sacó una nota llamada los Nepo Babies. ¿Y qué son los Nepo Babies? Los Nepo Babies en sí digamos que son los hijos de los famosos que de alguna forma se benefician de la fama de sus padres también para ser famosos o para dedicarse a lo mismo que sus padres. Y ya hemos conocido a algunos de ellos, pero a lo que voy por ejemplo es que esta película se llama No estás invitada a mi Pat Nitzvah y actúan las hijas de Adam Sandler. La más chica tiene como 13 años, 14, la más grande ya 18 y algunos que conozcan o que ya han visto algunas películas de Adam Sandler pues Adam Sandler digamos que está acostumbrado a meter a su familia a sus películas indistintamente a no sé sus hijas, su esposa y bueno digamos que ahora logró como posicionarlas de protagonistas en esta película. Esta película en sí son de dos amigas que van a celebrar su Pat Nitzvah, esta celebración judía digamos que tienen que son como los 15 años de las chicas mexicanas de alguna forma. Y en la película lo muestran, muestran como varias celebraciones que tienen como las mujeres en distintas culturas como para celebrar esta etapa de convertirse como de niña a mujer. Estas chicas pues van a celebrar como su Pat Nitzvah, sus fiestas digamos que se acercan, casi son las mismas y van a ver como la forma, quieren hacerla en grande. Pero pues de alguna manera va a ser como interrumpida porque entre ellas va a haber como una rivalidad porque se van a enamorar de un chico guapo y entre las dos van a ver como yo lo quiero, yo lo quiero y lo demás. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. leer el torah lo demás hacer como una gran fiesta me gustó eso alejándose un poco también de las actuaciones siento que igual las hijas de adam sander no actuaron tan mal no estuvo tan mal sus papeles que tuvieron me gustó por ejemplo hay un papel en específico que tienen la hija mayor de adam sander donde con su otra amiga todo el tiempo están viendo como películas en su celular y me gustó eso porque a veces yo estaba acostumbrado a hacer eso ver en mi celular película es casi todo el tiempo y digamos que me sentí como identificado con ella tienen como esta vibra o sea de su etapa de adolescentes y como dije esta película pues es de adolescentes no hay otro otro personaje que me gustó más hay una maestra en sí digamos que tiene una vibra un poco explosiva que quiere ayudar casi como a todo el mundo y no sé no sé me gustó cómo ver eso disfruté cómo verlo también nos muestran un poco ya saben este estigma que tienen como las mujeres de cuando llegan con su periodo y lo demás y de hecho ya lo hemos visto que se ha repetido como varias veces inclusive en la película de red nos muestran como indistintamente esta etapa que tienen ellas y en esta película digamos que hay una escena que es muy como explícita y rara a la vez pero me agradó que poco a poco que se vayan como tocando como estos temas que no se pueden ser considerados como tabús de alguna manera como dije es un poco la trama genérica que tiene trama dolentosa genérica pero digamos que hay varios personajes este no sé que te puedes como acostumbrar a ellos te gusta cómo actúan te gusta su vibra no sé como dije a mí me gustó saber un poco más como de este mundo de los judíos de esta celebración como del batnitzvá no conocía mucho de ellos y lo demás pero pues estuvo bien no sé hay varios personajes que te van a gustar especialmente ver vamos a ver si en algún futuro vuelven a actuar en alguna otra película pero sabemos que si podemos saber que si adam sandera hace una película más va a meter a su familia en ella pero hasta aquí mi reporte raúl sería todo por el momento y y y y y y y y y I didn't like it. We're good.